En relación al tema de la avenida Juárez, desafortunadamente es una avenida muy emblemática que también recibimos en muy malas condiciones, el adoquín, los camellones, el alumbrado, las lajas, el tema de los volardos, se encuentran en muy malas condiciones. Producto de la pandemia también hay muchos locales y negocios que cerraron y le he girado la indicación tanto al secretario de Economía como a la secretaria también del Medio Ambiente y de Servicios Públicos, hagan en lo posible una intervención integral. La intervención integral sí asciende a una cantidad importante de varios millones de pesos, estamos hablando de más de 3.700.000 pesos, recurso que por el momento ahorita de cara al cierre de año no tenemos, sin embargo, se harán las ampliaciones necesarias para poder ir haciendo esta intervención poco a poco. ¿Por dónde vamos a empezar? Ya se arreglaron todas las luminarias, vamos por los camellones, arreglar por supuesto, insisto, el follaje, las plantas que se encuentran en esta avenida y seguramente el próximo año con la ampliación ya del ejercicio presupuestal 2023 podríamos tener alguna intervención mayor. Sin embargo, esta avenida tiene que estar limpia, segura y queremos hacer también con los locatarios, con los negocios que se encuentran en esta avenida, un tema de apertura y ubicación de mesas también dentro de los propios pasillos que son bastante amplios. Podría ser una avenida del disfrute de la gastronomía que ahí se ofrece, de arte y de cultura y hemos estado trabajando con todos y cada uno de ellos, también en temas de movilidad, para que pueda volver a resurgir esta avenida que tiene una importancia comercial y que por supuesto une con el Paseo Bravo, la Colonia La Paz, la entrada de la ciudad y sí, estamos trabajando con este objetivo para poder resucitar, vaya la expresión comercialmente, esta avenida tan emblemática en el municipio de Puebla.